Esta resolución, al estar apegada y al cumplir, por supuesto, con lo que señala la propia Suprema Corte de Justicia, está formando un precedente, un precedente porque ha sido una votación mayoritaria y deberá de atenderse por todas las autoridades a que le resulta obligatoria y para las subsecuentes discusiones y para los subsecuentes debates. Me parece que hoy ha quedado claro que México tiene esta división de poderes y hoy ha quedado claro también que debemos seguir defendiendo la Suprema Corte de Justicia. Es una institución que trasciende más allá de las legislaturas, que trasciende más allá de nuestros intereses y que debe ser fortalecida porque es el último dique, es la última luz al final del túnel.